Comprar casa, ya tengo terreno y tráela, ya los pagué, pero quisiera comprar en el futuro casa, pero como estoy con la residencia, no sé si me la van a dar o no, entonces estoy indeciso de comprar casa o no y desinvertir de 400 cada mes o de una vez invertir los 25 mil en un año para pagar el 5.0%, ¿qué me recomiendas? Los fines para la troca dejaron de ser la prioridad y el colchón financiero tomó su lugar. Desde Magnolia, Texas, hello Francisco, qué gusto que llamas, bienvenido. Saludos, bendiciones para todos. Oye, igualmente, ¿qué traes en mente Francisco? Platícame. Te voy a platicar rápido mi situación, no sé qué hacer ahora, ya tengo los ahorros, el pico y el grande, pero como para diciembre, enero, me resuelve mi situación de la residencia en Estados Unidos. Qué bien. Ahorita tengo permiso de trabajo, ya abrí una cuenta de inversiones, tengo 30 mil para invertir, la abrí, pero comencé con 400 y quiero comprar casa, ya tengo terreno y tráela, ya los pagué, pero quisiera comprar en el futuro casa, pero como estoy con la residencia, no sé si me la van a dar o no, entonces estoy indeciso de comprar casa o no y desinvertir de 400 cada mes o de una vez invertir los 25 mil en un año para pagar el 5.0%, ¿qué me recomiendas? Si ese dinero está destinado para eso, Francisco, si es el propósito de ese dinero y no del real estate, ponlo. Entre más tiempo esté el dinero invertido, mejor. Si la decisión ya fue tomada, ¿qué será el propósito de ese dinero? Inviértelo, síguele con los 400, vamos a esperar que venga la residencia, ya que tengas la residencia, ya aplicas por una hipoteca diferente, ya compras tu casa, como vas juntando el dinero. No hay prisa, Francisco, tú ya financieramente, por lo que me estás platicando, ya tu valor financiero es alto, ya estás en un crecimiento, bola de nieve rodando, no te está aplastando como cuando uno debe, cuando uno debe es como una bola de nieve que te aplasta, los intereses de las tarjetas son compuestos y van acumulando intereses sobre intereses sobre la... Ahora tú estás, o sea, como que empujaste esa bola que te iba a pachurrar, llegaste hasta arriba, ahora te tocó empujarla ya desde arriba a la piedrita y ahora está en pleno crecimiento. Entonces, si ese dinero está destinado para eso, inviértelo y ahora sí, nomás a vivir la vida bien administrado. O sea, de lo que está entrando, una vida sabrosa con una parte de esos ingresos, y la otra parte es para estar creciendo financieramente. Y no acelere las cosas, no te ir a pedir prestado, etcétera. O sea, ya traes un vuelo increíble. ¿Y qué es mejor para mí? Dar las mensualidades de 400, que es lo que yo estimo que voy a tener ahorrado en unos 20 años para no depender de mi aseguranza de vida, ¿verdad? Que pienso agarrarla de unos 400 mil de cobertura, pero yo quisiera ahorrarme el 5.75 y agarrar el 5.0. Sí, es lo que se llama el agregado. Cuando llegas a cierta cantidad en un periodo de meses, los cobros, los cargos de las compañías de administración es como si ya tuvieras todo ese dinero metido ahí. Sí, eso es muy común. Yo como asesor financiero, si estaba cerca el cliente de llegar, lo hacía. Y aunque estuviera así medio dudosón, de todas maneras, porque si no llega, bueno, pagas lo que te hubiera costado por lo que invertiste, de todas maneras. Y si no te pierdes la oportunidad de haber entrado en ese precio, porque ¿qué tal si sí llegas? O sea, y tú tienes planes de que sí llegas, entonces sí hazlo. Sí, o sea, yo tengo el dinero para una vez poner los 25 mil. ¿Me recomiendas ponerlos de un solo o mejor me voy tranquilo de 400 en 400 cada mes? Pues de 400 en 400 no llega. Vas a tener que meterle esa cantidad, ya sea ahorita o dividida en los próximos trimestres. Le vas metiendo 8 mil o le vas metiendo 6 mil en los próximos tres trimestres para en los 12 meses llegar a ese descuento y hacerlo junto. Platícalo con el asesor, es lo que se llama dollar cost averaging. Yo creo que es un buen momento para invertirlo todo, de todas maneras. Estamos en un punto por debajo del punto más alto. ¿Podría caer de repente? Tal vez, pero a plazo largo. Te digo, el tiempo es mayor factor para que esto crezca. O sea, escuché algo, Francisco, un seguro de vida con el que te vas a retirar. Eso jamás lo he visto. No, no, o sea, que pienso agarrar un seguro de vida de término. Oh, que para cuando se venza el término, tú ya eres financieramente independiente. Ya te entendí. Ok, Francisco, correcto, correcto. Pues un gusto platicar contigo, Francisco. Platícalo con el asesor. Yo creo que es un buen momento ahorita para hacer la inversión total. De aquí a plazo largo, o sea, de aquí para cuando ocupes el dinero, entre mayor tiempo invertido, mejor. Un gusto platicar contigo.